Y fue por nuestro bien Para empezar Pregúntale por su trabajo Y luego si tal vez Desde que ella no está conmigo Ella volvió a pintar Que muero por saber Intenta averiguar Pero sin delatar Que muero por saber Y es que no quiero entrometerme Hoy en su vida Pero sé Que no me basta suponer Yo necesito confirmar Que aunque me duela Ya no hay rastro de la herida Que dejé Yo solo quiero que esté bien Aunque esté bien Con alguien más Intenta averiguar Pero sin delatar Que muero por saber No pienses en cuidarme Dime todo así No pienses en cuidarme